Vamos a los cuartos de final, Jaguares contra el equipo de Cruz Azul. Jaguares no califica porque en el estadio, en el estadio Víctor Manuel Reyna, allá en Tuzla, deja ir la oportunidad, cuando menos, de hacer otro gol. Y pudo hacer hasta otro par, porque Jaguares tuvo oportunidades suficientes para hacer más anotaciones. Acabó ganando uno por cero con un gol de Itamar, pero ven ustedes la cantidad de ocasiones que tuvo. Claro, no podemos hablar de un dominio abrumador, pero sí de oportunidades de gol que se presentaron. Así es, y un Cruz Azul que también no ofendió mucho, atacaba como vemos aquí con Villaluz y que manda un centro ya muy largo, pero Cruz Azul estaba mejor parado atrás, trataba de sorprender en un contraataque como en este, cuando Villaluz ya no se entró bien y Lozano no llegó, pero le faltó un poco más de variantes a un Jaguares de local, que tenía que haber metido por lo menos uno de los goles. Me parece, ¿sabes qué? Que de local tendría que haber sido un poquitín más ambicioso. Sí, porque tiene jugadores para atacar más, me parece que aquí tanto el Bofo Bautista como Itamar tuvieron estas llegadas, pero es por ahí que es porque un Cruz Azul se marcó bien en la parte defensiva. Sí, aunque por supuesto Sergio Almaguer jugó como ha jugado toda la temporada, con bastante orden el equipo, bueno, esto por supuesto que sí complica mucho las cosas, es una falta totalmente clara que amerita la segunda amarilla. Hablaba Marcarián de que la primera amarilla no era... Yo estoy de acuerdo, la primera amarilla me parece que no era. De acuerdo, pero esta ya te sabes con tarjeta amarilla, pues no puedes correr ese riesgo, la falta es de atrás y se tenía que ir. Y decía yo que cuando tuvo que atacar, pues lo intentó, hizo los cambios, metió a Lenilson, metió a Loquito García, metió a Balcázar y encontró esta jugada muy bien, donde el que la inicia es Lenilson, toca para el Bofo, el Bofo muy bien para este Itamar que tiene una gran potencia. Aquí vemos cómo se la devuelve y ahí se la deja justo para que intente el disparo. Hace bien el achique, pero mala reacción. Mala reacción. Yosgar Gutiérrez. Y pocas jugadas entre el Bofo y Itamar, que es lo que les daba muchos goles, tuvieron ese día. Y la única que tuvieron le echaron gol. Viene el partido de vuelta, atención, porque aquí pasó lo que pasó en Caborca, ahora sí. Sí, hombre. Inevitable. Y también tuvo alguna oportunidad el equipo de Jaguares, y Jaguares inclusive empezó ganando el encuentro. Cayó un aguacero terrible en la primera parte. Esta, mira... Liñeri la que se pierde ahí. Marcaron fuera de lugar y no era fuera de lugar, ¿eh? Jamás era fuera de lugar. Pero marcaron fuera de lugar, pues sí, no lo era para nada. La ganaba el Cata Dominguez a primer palo y Liñeri hacía contacto, pero no le daba dirección. Y luego, empezando el segundo tiempo, encuentran esta jugada muy bien elaborada por el Tico Rojas, que abre para Vela, el centro de Vela, y apareció Itamar, que había tenido poca acción, poca actividad. Estaba velando la jugada para esperar. Mira cómo le gana la posición a Rogelio Chávez, y con eso hacía el 1 por 0. Después, la verdad es que Jaguares pierde una gran oportunidad, que va a ser difícil que se le vuelva a presentar, de situarse en semifinales. Todavía tuvo el bofo, y por supuesto que los cambios eran obligados por parte de Marcarian, que metió a Ceballos, que rápidamente le redituó ese cambio. Pero mira, el gol que se pierde Zabá, cuando se perdía esta jugada, veías muy difícil. Pero aquí, al final, vemos a un Jaguares totalmente metido en su área. Y ahí, al final, mira, todo el equipo de Jaguares estaba metido en su área. Y al final, esto también es una jugada muy buena de Ceballos. Esta es una gran reacción de Ceballos. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Pero el equipo estaba muy atrás. No puedes renunciar a tanto. O sea, le das el balón a un equipo que, entre paréntesis, te digo una cosa, no sabe atacar. Sí, porque Cruz Azul no sabe atacar. En esta ocasión no fue nada imaginativo, no tuvo variantes en ofensiva. No, pero aprovechó a Jaguares totalmente en su cancha y en su área, que es... Aquí un rebote, ¿eh? Aquí, aquí, muy bien Zabá, en la media vuelta le pega de maravilla. Se mueve muy bien. Pero fíjate cómo califica Cruz Azul. Vean cómo el balón va hacia afuera y le pega en los talones. El del escorpión, ¿no? Claro, ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Jaguares estaba metido atrás, ¿no? Y luego Riveros, aquí... Que es un jugador que nunca lo han expulsado, leía yo, el día de hoy. Pues se tiene que ir y eso complicó muchísimo. Y ahí ves otra cara del equipo de Jaguares. Ahora empezó a atacar, empezó a ser propositivo, pero ya no encontró el empate. Se dio esta trifulca que es lamentable que suceda esto en el fútbol mexicano. Hay una falta por parte de Fuentes, que yo en lo personal pensé que era más grave de lo que estoy viendo ahora en el momento. Pero después el cabezazo de Fuentes a Zabac. Después se vuelve loco. Y, por supuesto, quieren agredir ahí a Torrado. Y se viene la cámara húngora. Ahí viene otra expulsión. Y ahí, bueno, participan todos. Algunos juegan a Cruz Azul muy inteligentes, como Torrado, que hicieron a un lado, como Lugo. Sí, pero otros no. Pero otros no, por ejemplo, ahí vemos a Alcata participar, por supuesto. Y a Huiki. Y Huiki Parchipa, aunque trataba de... Oye, Barreiro, ¿qué tiene que hacer ahí? Barreiro. Por Dios santo. Opiniones después del partido, señores. No tenemos opiniones. Vamos con Turjame, los pecados arbitrales. Sí, porque esta trifulca que veíamos es consecuencia de los dos malos trabajos arbitrales que hubo también en esta liguilla. En esta serie, particularmente en esta... Pues digo, la verdad es que ahí ya se le había dado la oportunidad. Ahí, vean, a la derecha de la pantalla, a ver si lo alcanzo a ver. Ahí. Ahí ya Ismael Fuentes había dado un golpe. Desde ahí ya lo tenía que ver amonestado y haberlo tranquilizado Hugo León Guajardo. Porque después Ismael Fuentes es el que... Ay, caray. Es el que hace de todo, ¿no? Esta acción, una acción, la verdad es que bastante, bastante brava. Qué difícil a veces... Qué difícil se ha vuelto a arbitrar en México. ¿Es penal o no es penal? Para mí no. Digo una cosa, para mí no es penal. No, se deja caer desde antes, mira. Ya va caído. Siendo que el jor... Ve su cuerpo. Él busca el pie izquierdo para caer. No es penal jamás. No juega el balón. Busca estirar la pierna para provocar contacto. Busca el penal. Entonces tienes que mostrar la tarjeta de Ismael. Esa es, esa es un cabezazo de Ismael. Ahí se lleva la amarilla. Pero ahí es la amarilla. Si ya lo hubieras amonestado antes, Santiago, ahí ya lo echas. Pero además un jugador que está jugando liguillas, el capitán del equipo, y que estaba ahí en ese momento del equipo con la ventaja. Gonzalo, el detalle arbitral es que esa amarilla no sirvió de nada. No sirvió de nada esa amarilla. No sirvió de nada esa tarjeta amarilla porque ni lo tranquilizó. No tuviste... Por eso raro en él porque aquí ya estaban. Es que para tranquilizar a este con psicólogo nada más, ¿eh? No. Es un gran defensor. Sí, pero da demasiadas patadas. Sí, pero no midió el juego y la liguilla. Da demasiadas patadas. Pero no está... En este partido me parece un desespero. Ahí la verdad es exagerado. Yo pensé que era un codazo, la verdad. Yo estaba en el estadio. A mí me tocó ver este partido en vivo. Ahora que tiene... Yo también... No es grave, pero para qué meter la mano. No tiene necesidad de hacerlo. O sea, es... Otra cuestión de técnica. Todo el partido estaba así. Cerrado ahí se va. En el momento que ya el partido se te fue a las manos y ya hay una... ¿Cómo le llaman? Cámara húngara, bronca, este... En la cámara húngara vamos a decir. ¿Sabes qué? Ya tú, comarito, no te puedes meter a separar a los jugadores. Haces un triángulo entre árbitros y tus dos asistentes y te pones a revisar quién pega y quién no pega. ¿Sabes qué también enciende mucho la mecha? La segunda roja. Ahí por poco le pegan a un árbitro asistente. Fíjense bien, fíjense en el cuatro. Pum, el uno y ahí tira otra vez el cata, patada. También Wicke, pero pegó uno. Luego aquí viene Wicke. Es triste ver esto. Y mira al Tico, cómo le pega ahí a Edgar Lugo. Pero Lugo inteligente porque aparte que le esquivó la patada, se echó a correr porque sabe que viene el... Por ahí Wicke tiene un golpe que no dio también. Ahora es difícil, una pregunta, es difícil que hagas un panel entre árbitros, jugadores y directivos y que esa sea la disciplinaria y que vean este video sin que esté mediando la protesta de algún equipo y que digan, pues mira, vimos que el cuatro pegó y pegó este y pegó aquello. Pero ¿sabes lo que es increíble? Que no hay ningún reportado por agresión por parte de Bolívar Guajardo. De Cruz Azul. ¿Ah, sí? Ninguno por agresión. De Cruz Azul, lo cual, lo digo, claro, finalmente eso va a pasar a segundo término. Ahora, después del partido del señor Marcarián, inteligentemente, ahí le dice a Wicke, ¿por qué vas y tiras un golpe? Porque Wicke se equivoca y tira un golpe. Ahora, este es el hombre del cual quiero hablar ahora. Señor Marcarián acaba el partido, defiende a sus jugadores y dice que los provocaron, etcétera, etcétera. Habla muy bien Marcarián, inclusive me conmovió por momentos y dice, habla de la bondad de los jugadores, etcétera. Señor Marcarián, si es cierto lo que piensas, corre a tu auxiliar porque Barreiro en el partido de América. Y ayer provocando, va en contra de lo que es la institución de Cruz Azul y de lo que son tus palabras. No tiene nada que ver. Regresamos.